Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, Joel Guzmán, Germán Gallardo, John Keiter, Janiel Gómez, gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, que no se te olvide comprar tus cutpoints en la tienda más económica, para manquear con estilo. Hemos hablado de estrategia y configuraciones para mejorar nuestra movilidad y puntería, pero hay algo muy importante que nunca he mencionado en el canal, y es como mejorar la fluidez del juego, para que no se presenten tantos lags durante tus combates. También he visto en el canal que muchos pedían y pedían este video, así que el día de hoy te mostraré algunas configuraciones y opciones que debes activar y desactivar, para que el juego te vaya lo más fluido posible, y si este video no te llega a funcionar, y por alguna otra razón aún se te sigue trabando el juego, eso quiere decir que tu dispositivo no soporta el juego por más que actives y desactives ciertas configuraciones. Pero antes de comenzar que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. Primero lo primero, para que el juego vaya más fluido, te recomiendo bajar los gráficos. Y si tu dispositivo te permite, los cuadros por segundo puedes mantenerlo en máximo. Más abajo podemos encontrar más opciones, profundidad de campo, anti-aliasing, sombra de tiempo real y ragdoll, brillo, iluminación volumétrica y mira realista. Es evidente que después de desactivar estas configuraciones, la calidad del juego será muy diferente, pero la idea será mejorar la fluidez del juego, porque ¿de qué sirve jugar a gráficos altos o medios? Si a la primera pelea se te queda trabado el juego. Hasta abajo podemos encontrar más configuraciones. Super resolución. SAW. Tienes que asegurarte de desactivar estas configuraciones. Sombreado de velocidad variable y rendimiento óptico de la mira. Te recomiendo activarlas, ya que esto reduce la resolución de algunas áreas y objetos del mapa, y eso quiere decir que serán menos lags. Otra configuración que debes desactivar, lo encontramos en efecto, es vibración por explosión. Tal vez te habrás dado cuenta que el juego nos hace descargar muchas cosas, nos hace descargar paquetes de recursos que casi no las utilizamos. Y para que el juego sea más ligero, yo te recomiendo a eliminar mapas y modos de juego que no utilizas. Veamos crack. Nos vamos a la parte de descargas, y aquí podemos encontrar una gran cantidad de mapas. Vas eligiendo cuáles son los mapas que casi nunca utilizas para eliminarlas. Presionas en la parte de arriba en el lado derecho, y te aparecerá la opción de seleccionar, y marcas las que deseas eliminar. Yo los marco aleatoriamente, pero tú debes asegurarte de elegir correctamente los que no quieres usar. Después presionas en eliminar, y en aceptar. Con esto liberarás más espacio, lo cual causará menos probabilidades de lags al momento de jugar. También te recomiendo mucho eliminar el modo de juego zombie, si es que no lo juegas. Para eso vas a configuraciones, en la opción de instalar. En mi caso que casi no juego el modo zombie, y me centro más en el modo barroyal, entonces eliminaré ese modo de juego. Con esto lograremos hacer que nuestro dispositivo le cueste menos procesar todos los datos del juego, haciendo que tengamos menos lags. Y la opción más importante que viene especializado para disminuir el lag del juego, es la opción de cargar los shaders. Presionas en carga previa de shaders, le das en iniciar, y después de terminar el juego reiniciará. Esta opción reducirá significativamente el lag, así que te recomiendo mucho darle uso. Muy bien, si pensaste que te iba a recomendar alguna aplicación para disminuir el lag del juego, te has equivocado crack. No te recomiendo instalar aplicaciones supuestamente para mejorar la estabilidad del juego. Si lo haces, lo único que ganarás es que tu dispositivo le cueste más procesar el juego, y tendrás más lags de lo normal. Cracks, muchas gracias por ver el video. Que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Hasta uno! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¿Dónde está? ¿Qué es rey? ¡He's coming! Aircropping with the flipper. Trap deployed. The revived fight will align. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!